¡Bienvenido! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Simón. Simón. ¿De dónde eres? Platícanos de tu vida. Yo soy de Guatemala. Eso, aplauso. Qué bonito. ¿Y tu esposa? Está en Guatemala. ¿Y tienes hijos? Sí, tengo tres hijos. Pero, ¿ya cuando te viniste ya los tenías o...? No, don Cheto. Ay, don Cheto, por favor. Su esposa los tuvo ya. Lo que voy es que a lo mejor el padre visita bolas y se regresa. Yo le siento una tristeza. ¿No los has visto en mucho tiempo? Cuatro años. Ay, ¿qué edad tienen los niños? Mi hijito primero es el que tiene siete años. Ah, haz cuentas, hijo, haz cuentas ahí. Ya, no sea grosero que por sí está triste. Ya, el segundo, cinco años. Y el último, tres. No, no te creas, mi amor. No te creas, mi amor. Ya estoy como don Cheto. Ya mi princesita tiene, este, dos años. Cuatro es que no las ves y la niña tiene dos. Sí, a ver. Ya me, perdón. Les dije, les dije. Les dije, hiciera cuentas. A ver, perdón. Así le pasó a un compadre mío, les dije. Don Cheto. A ver, explícanos, a ver, ¿cómo está eso? Si ya tienes cuatro años y no ves a tu familia y la niña tiene dos años, ¿cómo estuvo ahí? No, porque así la dejé. Dejaste tu voz embarazada. Entonces son como, más o menos, como dos años, nueve meses o por ahí. Más o menos. Claro, no, Rick. Ok, pues no sé. Claro, no, Rick. Las cuentas no me están saliendo a mí, vale. A ver, hay que... Ya saqué calculadora. Espérate, espérate. No, no, no. Don Cheto, por favor. Hay que cambiarle aquí. Dos años y dos años, nueve meses que tienes acá. Punto. Se acabó. Así déjalo, ¿va? Yo mejor no voy a opinar. Gracias, Don Cheto. No opine. ¿Tienes talento, Simón? Mucho talento. Simón. Yo no puedo pensar que tu amor se me acabe. Ni el dinero, ni nada, ni nadie podrá separarnos. Fuera, 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 fuera. Adiós, corazón. Don Cheto, Don Cheto, Don Cheto, Don Cheto. Gracias, Simón. Muchas gracias. Gracias. Simon Says. Simon Says. Haz cuentas, hijo, haz cuentas. Sí, ya, ya. Haz cuentas. Nunca vuelvas a cantar, Simón. No, no. Saca cuentas, Simón. Déjelo en paz. Es que... Qué lindo él. Es bien lindo. Oye, ¿cuántos años tienes acá? Pues como cuatro años, pero en realidad son tres. No, a lo mejor... Sanchón Pancho. No, se anda haciendo nodo ahí. Yo voy que el compa se equivocó de fecha y dijo eso. Sí. La de fue embarazada. Que le aclare a Luisito Coronel que tiene dos años, nueve meses sin ir para allá. Pancho Clos. ¿Verdad que hace dos años que viniste a este país? No. Cuatro años. Cuatro años. ¿La niña va a cumplir cuatro, mi amor? No. No. Va a cumplir dos. ¿Va a cumplir dos? No, no, no. Él ya sabe. Él ya sabe. Él ya sabe. Sabe. Sabe, güey. Fuiste a visitar a los dos, a los dos años, ¿verdad? No. ¿Nos mantienes a los tres bebés? Nada más quiero saber eso. Mándale unos yordacitos al vato. Está bien. No le hace. Está cuidando de la... Está bien. Está bien, está bien.